Música Esa morenita, ay me siente loco Mira como baila, te padece el sol Esa morenita, ay me siente loco Mira como baila, te padece el sol Mírala, que chévere Ay como va, de aquí pa allá Ay mírala, chequeala Ay como baila, de aquí pa allá Esa morenita, ay me siente loco Mira como baila, te padece el sol Ay mamá, que chévere Me gustó como Dime si me gustó como Música 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 Esa morenita, ay me siente loco Música 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 Chuleta